Capacitará Corte Interamericana a personal de las Comisiones de Derechos Humanos en México. Organiza Defensoría de Bolivia, conversatorio internacional sobre el diseño de afrodescendientes. Seguro Social de Costa Rica debe modernizarse, esto lo asegura la Defensoría. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán convoca al noveno concurso de ensayo Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores que tiene como objetivo conocer los problemas y posibles soluciones en voz de los integrantes de este grupo en situación de vulnerabilidad. En esta edición la convocatoria se amplía a los adultos mayores ya que en ediciones anteriores estaba dirigido exclusivamente a estudiantes de licenciatura inscritos en alguna institución de educación superior del Estado de Yucatán con quienes se busca crear conciencia de la situación adversa que viven muchos adultos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un conversatorio en el que participaron la CNDH, los titulares de organismos estatales autónomos de derechos humanos así como los jueces de la Corte Interamericana. A partir de este diálogo y en general en el marco de los convenios específicos de colaboración firmados por la CNDH y la Corte Interamericana se acorda impulsar un programa de capacitación especializado que atienda varios temas. En este sentido se hablará de las graves violaciones a los derechos humanos, la reparación integral, ejecuciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y trata de personas. En el marco de las jornadas para el fortalecimiento de la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la Defensoría del Pueblo organizó el conversatorio internacional denominado Deseño Internacional de los Afrodescendientes. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tesanos Pinto, recordó que el pueblo afroboliviano tiene toda una trascendencia histórica en la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia y es un menester prioritario reflexionar acerca del Estado de esta situación, de sus derechos y al mismo tiempo analizar los avances y limitaciones vigentes y proyecciones del programa de acción Durban y la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Un equipo humanitario de la Defensoría del Pueblo de Colombia se desplazó a la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sucre, en el departamento del Cauca, donde en las últimas horas se produjo un nuevo hecho de violencia que altera la tranquilidad de las comunidades y pone de manifiesto la preocupante incidencia de los homicidios selectivos en la región. Versiones recopiladas por el Organismo de Control para los Derechos Humanos en Colombia indican que ocho hombres portando armas de largo alcance y con vestimentas de color negro atacaron a dos pobladores, quienes fueron impactados con disparos en la cabeza y en el abdomen respectivamente. El primero de ellos falleció en el lugar de los hechos, mientras el segundo fue trasladado al hospital donde se debate entre la vida y la muerte. Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo reitera su alarma frente a estas expresiones de vulneración al derecho fundamental a la vida y evalúa el envío de una solicitud a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica dio a conocer que sigue de cerca la implementación de un nuevo modelo de pensiones que impulsa la Caja Costarricense de Seguro Social para atender y resolver en tiempo las solicitudes formuladas por los habitantes. En un informe final con recomendaciones, la Defensoría pidió a la Caja tomar las medidas necesarias que permitieran garantizar la celeridad en la resolución de las solicitudes de pensión, tomando en consideración las condiciones socioeconómicas que presenta en su mayoría la población beneficiada, así como el impacto en su calidad de vida. Por mi parte ha sido todo en esta emisión, recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.